Tractores, carros y carrozas en Azuchal y el Losar de la Vera en el norte de Extremadura se preparaban para vivir cuatro días de San Isidro Labrador. Este es el primero, lo han hecho con un camino hacia la finca, hacia el paraje de Robledo y como estamos viendo, con ese recuerdo, rezando para que las cosechas, en este caso del tabaco y del pimentón, pues sean prósperas en esta cosecha. Soledad, ¿qué son esas plantas que acompañan a la imagen del santo? Pues eso especifica la huerta de aquí, el tabaco, que mayormente es de lo que vivimos, y el pimiento, y luego pues la perejena y cositas de las que se pone la huerta para casa. En Losar de la Vera han comenzado hoy, el primero de los cuatro días de fiesta en honor a San Isidro. Hoy han puesto rumbo al paraje del Robledo, con procesión, misa, ofertorio y un gran aperitivo para ir abriendo boca. Allí, en la Vera, a San Isidro le rezan porque las campañas del tabaco y el pimentón sean muy buenas. Aunque San Isidro es una festividad más extendida en la provincia de Badajoz, donde lo celebran 96 pueblos, en la provincia de Cáceres el patrón de los agricultores también tiene presencia. En las 11 localidades cacereñas, donde se celebra Losar de la Vera, es una de ellas. Soledad, ¿qué son esas plantas que acompañan a la imagen del santo? Pues eso especifica la huerta de aquí, el tabaco, que es mayormente de lo que vivimos, y el pimiento, y luego pues la perejena y cositas de las que se pone la huerta para casa. ¿Y esas dos niñas que van ahí con el santo, subidas al remolque, porque son unas comoderas y no quieren andar? Pues son dos angelitos que llevamos ahí cuidando del santo por si acaso se vuelca, porque el camino, como ves, es bastante irregular y el tractor se puede volcar a cualquier movimiento, entonces van ahí sujetándola. Lorenzo, y mientras se desarrolla la procesión, nosotros aquí a la sombra de este roble, tranquilito, verdad, sin andar, y esperando que llegue el santo. Porque es que estamos un poco mayores y nos cansamos, y hace mucho calor. A callar, que ya viene el santo y no se puede hablar. Ahí, más, un poquito más, un poquito más, otro poquito más. ¿Ya lo llevo? Aurelio, tiene pinta de pesar de imagen, ¿eh? Bueno, bueno, pero... Pero esto está fuerte. Los agricultores estamos muy fuertes, ya te digo. Aquí se vive con gran devoción, San Isidro, a pesar de que no seas festivo en el pueblo. De siempre. Desde, mira, yo soy de otro pueblo, soy de Aldanueva de la Vera, y desde que estoy aquí llevo ya 36 años, y para mí es ya uno más. En el jornal de gloria no hay trabajo grande, ¡Hora de la calle, tiene las labores! ¡Amo de las viñas, paga los trabajos de tus viñadores! ¡Das al despertino lo que al mañanero! ¡Son tuyas las horas y tuyo el viñedo! ¡A lo que sembramos dale crecimiento! Erika, ahora estamos con el ofertorio de los alimentos. ¿Estos alimentos quién los aporta? Esto los aporta a las personas del pueblo, traen sus platos para que aquí se sortee y se saque el dinero para el santo. Porque con este dinero se emplea para limpiar la ermita, pintar la ermita, comprar todos los años al párroco del losar, se le paga para que baje al cuero de la iglesia, se han comprado las mesas, para eso, para sufragar los gastos de la cofradía. Porque luego, después del ofertorio, se da un aperitivo, para todos los asistentes se da un aperitivo. Vemos que aparte de dulces, también vemos, por ejemplo, cerezas. Sí, hay cerezas, hay flores, porque cada persona trae lo que le apetece. Vente a la bamba, vente a la una, vente a las dos y a las tres. Luego, cada componente de la cofradía es como la obligación de traer un plato para subastarle. ¿Y qué te has traído? Yo he traído una bandeja de bambas. ¡27 a la bamba! Están buenísimas, que cada uno aporta lo que quiere, y yo he aportado una bandeja de bamba y se ha subastado. ¿Están buenas? Me ha quedado muy ricas.